Es particularmente grave esta situación y voy a tomar el primer punto del hilo para intentar argumentar esto. Yo me recuerdo que el día 27 de febrero, ya de día, en la Oficina Nacional de Emergencia, el entonces presidente electo Sebastián Piñera fue con un grupo de los que iban a ser sus ministros de Estado, se imaginaba porque todavía había especulación en la prensa que quién iba a ser el ministro del interior, el ministro de defensa final, para ponerse a disposición del gobierno que estaba en ese minuto. Bueno, ellos muy molestos señalaron que el gobierno de la presidenta Bachelet le había dicho, no, muchas gracias, nosotros vamos a intentar arreglar este entuerto, mucho antes que se supiera la cantidad de personas que murieron a consecuencia del tsunami y de la descoordinación salvaje que hubo entre la ONEMI y el servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada de Chile. Y el presidente Sebastián Piñera, de las primeras cosas que dijo, era que se iban a nombrar personas idóneas en la Oficina Nacional de Emergencia. Exacto, competente. Estoy hablando de febrero del año 2010. Yo les quiero contar que estamos en enero del año 2013 y el director de la Oficina Nacional de Emergencia, que es un general en retiro del ejército, todavía tiene el cargo de interino. Exacto. ¿Por qué? Porque todavía, imagínense todo el tiempo que ha pasado, quien está a cargo de la ONEMI no es una persona que tenga el cargo, no sé si idónea, pero por lo menos en propiedad. Claro. O sea, todavía hay que esperar un concurso. Entonces, cuando el presidente Sebastián Piñera dice, ¿saben qué? Voy a tomar una resolución muy importante. Y toda la prensa dice, chuta, ¿qué va a decir el presidente para prevenir? Y si es que ocurre algo en el futuro parecido a lo del 27 de febrero, estamos todos salvados. Exactamente. No se van a grabar nunca más las reuniones del presidente o del ministro del Interior, porque con lo que quedó grabado... Para que no vean las cagas que nos seguimos mandando. ...de la presidenta Bachelet, con la directora de la ONEMI, Carmen Fernández, el subsecretario del Interior de la época, Patricio Rosende, el ministro de Defensa, Francisco Vidal, y todas las otras personas que usted sabe que estaban en esa imagen. Solo se protegen ellos, entonces. Entonces, se suspenden las grabaciones. Y uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? Es el país más sísmico del mundo. Hubo una descoordinación brutal entre la ONEMI y el Shoah. Murió gente que no debió haber muerto. Los sismólogos esperan un gran terremoto para el norte. Desde Estados Unidos se informó, se informó el tema del tsunami. Entonces, son tantas, son tantas las informaciones equivocadas, son tantas las informaciones erradas, y ahora nos dicen que resulta que no están llegando los recursos y estos instrumentos que se han instalado en el norte, que se está esperando, como dice Salfate, hace mucho tiempo un terremoto en el extremo norte de Chile con las consecuencias, con el consecuente tsunami. Y vienen a estar los radares atentos. Porque sería en la costa, ¿no es verdad? Y tal cual como le dice Miguel Ortiz de la ONEMI, perdón, de la simbología, porque ellos lo que hacen es establecer patrones de deformidades en la corteza para avisarle a la gente para que pueda evacuar. Exacto. En el norte y en el sur de nuestro país, y ahora eso tampoco se va a recibir porque no hay recursos. Yo, es una picantería. Yo solo quisiera... No hay plata para el control remoto, vos viejo. Una línea... Para las pilas. ...de comunicado de prensa de la ONEMI, al Ministerio del Instituto, porque nos digan... Por favor, ¿puede recordar cuáles son los planes y en qué se está trabajando? ¿Cuáles son las prioridades, señor? ¿Cuáles son las características de urgencia acá? Pero espérate, a ver, tranquilos, tranquilos. Mira, yo creo que acá estamos afrenta de una situación grave que nosotros fuimos a preguntar por otro tema y nos encontramos con una situación que es tremendamente preocupante, tal como lo dice Felipe. Felipe, efectivamente somos el país más sísmico y que a partir de hoy el Servicio Sismológico no esté contando con los recursos, no esté recibiendo las señales satelitales suficientes para estar a caballo de qué es lo que está pasando. Él lo dice. No hay presupuesto. ¿Quién hizo la ONEMI? ¿Quién responde la ONEMI? Bueno, la ONEMI no ha dicho absolutamente nada, no se quiere referir al tema. Nosotros la información que manejamos es que tanto la ONEMI como el Servicio Sismológico hoy día van a mantener una reunión para poder ver de dónde sacan los recursos para poder seguir trabajando, seguir pagando estas señales satelitales. En fin. Y me parece que es tremendamente preocupante. Es grave. No es grave. Están parlamentarios preocupados en un Congreso de que los programas de televisión no se dé espacio como a Quick Rate Alert. En fin, porque están provocando de alguna manera una alerta, alarma. Y no están preocupados de lo que está pasando efectivamente en un servicio serio como el Servicio Sismológico y por qué no le han llegado los recursos, por qué no tienen plata para recibir una señal satelital. Señaló, dijo que, perdona, Felipe dijo que no había la persona idónea. Los teléfonos satelitales ahora y se lo tenían sin pila. Claro, que no había pila. O sea, no hay pila para esto. En Punta Arena tampoco tienen un personal idóneo y eso quedó reflejado cuando tuvieron las inundaciones. La persona que está encargada de la ONEMI tampoco tiene... Pero que más allá del personal idóneo, estamos hablando acá de recursos, de que para poder hacer un trabajo eficiente necesitan tener por último una señal satelital para saber qué está pasando. Tú tenés que tener una persona que entienda la situación para la planificar. Pero acá está el personal idóneo. Por lo menos en el Servicio Sismológico está el punto que no tienen plata para poder operar. Pero por lo mismo, vos te estoy diciendo, si la ONEMI, en definitiva, no tiene la persona capacitada para poder decir por qué. Mira, lo que pasó en algún momento fue que todos los equipos se le pasaron a la Universidad de Chile. Sí. Y después vino la ONEMI y dijo, no, compadre, yo me voy a hacer cargo de esta situación. ¿Y cómo te haces cargo con personas que no tienen la capacidad de poder hacer una planificación, que es lo básico para poder sacar un presupuesto, para decir cuántos recursos se necesitan para poder hacer una planificación? Entonces, si tú te llegas a pimponear con alguien que no tiene la capacidad de poder planificar, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que con estas cosas otra vez se entra en contradicción respecto a la pregunta que seguramente usted se está haciendo en su casa. ¿Quién cresta responde? Así que una cagada en Chile como la que pasó el 27 de febrero, ¿quién cresta me responde? Porque resulta que el 27F hay una fiscal a cargo de la investigación, ¿no es verdad? Hay personas que están siendo inculpadas, como la exdirectora de la ONEMI, Carmen Fernández, que dice, no, la culpa es del Choa. El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, no, la culpa es de la ONEMI. Entonces, bueno, ¿de quién es finalmente la responsabilidad? Entonces, cuando tú no tienes, tomando lo que decía Juan José, no tienes las personas idóneas, o tal vez sí las tienes, porque en una de esas del general Toro, que era el segundo comandante de las fuerzas de paz en Haití para el terremoto, que de hecho su mujer murió, ¿no es verdad? Él está ahora como director de la ONEMI, pero director subrogante. Entonces, yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cuándo se va a llenar el cupo para que la persona que esté ahí, sea idónea o no, tenga el cargo de director de la Oficina Nacional de Emergencia, al Ministerio del Interior, del país más sísmico del mundo, que tuvo un terremoto devastador con un tsunami el 27 de febrero del año 2010, y todavía no asume el cargo en propiedad? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Sabes qué? Yo tengo algo que decir al respecto. Yo hasta ahora, la verdad, que había tratado de mantener silencio, porque hay, digamos, ciertas fronteras que no puedo cruzar, o sea, tengo que tener la responsabilidad de un medio de comunicación masivo como esto, pero lo que está pasando ahora, te juro que me sacó, como se dice muy chileno, todos los cheros del canasto, y sabéis que, la verdad, aquí hay gente responsable que está atento a todos los movimientos astrolúricos, y que saben, y que incluso hasta cuentan con un modelo de predicción similar a los brasileños, fíjate, y no pescan. Si yo fuera mal pensado, que lo soy un poco al respecto, es como pareciera que nadie se quiere hacer cargo, porque parece que algunos sacan cierto provecho, digamos, de estas situaciones extremas. Pareciera como que no quisieran evitar que esto sucediera, porque obviamente esta idea de comunidad, de salvar el país, digamos, entre todos, digamos, le trae ciertas divisas comunicacionales a algunos. Mira, vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir intentando contactarnos con la ONEMI, y se dice que lo principal es la prevención, pero ¿qué tipo de prevención se puede tener cuando ni siquiera cuentas con los recursos necesarios para poder realizar tu trabajo? Los invito a dar nuevamente la nota, porque de verdad es preocupante.